Todos vamos a bailar, vamos. ¡Ay, papá! ¡Escapó también! ¡Eva! ¡Ey, ey! ¡Lumbia! ¡Vamos! ¡Todos los bailamos! ¡Todos los bailamos! ¡Todo el mundo baila! ¡Vamos! ¡Todo el mundo bonita! ¡Todo mentirosa! ¡Que caiganse a los hombres! ¡Se me cometieron, cometieron mentirosas! ¡Eres muy bonita! ¡Pero mentirosa! ¡Que caiganse a los hombres! ¡Se me cometieron, cometieron mentirosas! ¡Eres muy bonita! Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Baila, baila, baila Eres muy bonita, pero mentirosa En la casa de un hombre Siempre con mentiras, con mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa En la casa de un hombre Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Cumbia, colombiano Dicen que no te quiero, mi amor Dicen que te amo con otra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que te quiero, te quiero, mi amor Dicen que te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cumbia, 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 cumbia ¡Ey! En este canso de los tapores de mi alegre caballa Vamos buscando la caña, vamos buscando sus amores De mi hermana soledad, la que goce mi cumbia esa nena sea de enuses de carama con la pollera corolada y aquí para allá y allá para acá con la pollera corolada quien anda con la partida esa pollera esa pollera con la pollera corolada con la congregación en blanquilla con la pollera corolada como en la escucha ... 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 Con la pollera colora De aquí para allá De allá para acá de aquí para allá Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora Se pone, se pone, se pone colora Con la pollera colora Cuando me mira de frente Me mira a los ojos colora Con la pollera colora ¡Uh ya! ¡Ah! 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 Muchachos, baile la cúpula Porque la cúpula La cumbia emociona, la cumbia sin aquel que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. No bailan en Santa Marta o Arraquilla y en Pampú, la cumbia sin aquel que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia emociona, la cumbia emociona, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia sin aquel que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. No bailan en Santa Marta o Arraquilla y en Pampú, la cumbia sin aquel que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. No bailan en Santa Marta o Arraquilla, vamos a bailar la cumbia emociona. ¡Suscríbete al canal! Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una valenciana, nacida en Carabobo, señorial. Es una valenciana, nacida en Carabobo, señorial. Por eso digo yo, cuando no lo pasas, valencia se gloria. Por eso digo yo, cuando no lo pasas, valencia se gloria. Y hacértelo, valenciana. Como te quiero, valenciana. Que linda eres, valenciana. Elvin Lucero, valenciana. Como te adoro, valenciana. Se te hace cansar, valenciana. Los bailadores, valenciana. Que linda eres, valenciana. Como te adoro. Señorial, valenciana, señorial. Señorial, valenciana, señorial. Otro que abandonaron. Señorial, valenciana, señorial. Señorial, valenciana, señorial. Queda un solo participante y más adicto de la fea.